Otra vez vienes borracha ¿Cuál cucaracha mami? Te estamos esperando con ansias, papi y mami Algún día voy a decir así, ahorita se lo estoy practicando Dicen que si pones tres fotos, tú ya te haces crush de alguien Así que, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata par de miles Que me gato con la banda más berraca Entre el party, bacaneo, vacileo, pariseo Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos que a un lado el party a ciento y pico Dame más pa' picar perros que yo los pico Y pa' la mujer es bien charles, es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdad Gracias Gracias porque me estás haciendo un favor Porque si eres capaz de hacerme esto justo en este momento Entonces iba a cometer el peor error de mi vida Casándome con un infeliz Que no sabe valorar todo lo que hemos vivido Ni que fueras el único hombre en el mundo Si quieres que yo te quiera te pondré una condición Eso es mi desconsuelo Si quieres que yo te quiera te pondré una condición Eso es mi desconsuelo Que lo tuyo sea mío y lo mío tuyo no Eso es mi consuelo Que lo tuyo sea mío y lo mío tuyo no Perfecto Estoy acostumbrada a la envidia Pero no a sentirla, sino a provocarla Nunca critiques a tu esposa por cometer un error Si ella fuera perfecta Se hubiera casado con otro ¡Suscríbete al canal! Amigos, les cuento que estoy en la regla Y el chico que me gusta no me compra ni una pastilla Y me duele que haga Y mira, aparte me quemo Pero no llores, Meliso Porque tú eres una mujer muy fuerte No necesitas de ningún hombre Tú eres una mujer independizada Pero me duele horrible Y no puedo ni caminar Y aparte me dio ganas de comer chocolate Pero tranquilízate, Meliso Porque tú puedes comprarte los chocolates Que tú quieras No necesitas de ningún sonso en tu vida Porque tú puedes sola Pero yo quiero que venga él y me consiente Necesitas que me abrazo ¿Por qué te haces la ofendida? Yo no te he quitado nada Si por presumida lo dejaste Ahora te haces la dolida Lo encontré decepcionado Con una presión de herida Basta, basta Tengo que dominar mis sentimientos Tengo que hacerlo Porque entre ser y no ser Yo soy ¿Cuántos hijos tienes, señora? Diez ¿Diez? ¿Cómo se llaman? Pedro 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 Y Pedro Disculpe, pero ¿todos se llaman Pedro? Sí Me encanta ese nombre Y se lo puse a todos mis hijos Pero, ¿y cómo hace para llamarlos Cuando, por ejemplo Están todos jugando afuera? Oh, muy simple Grito Pedro Y todos entran ¿Y si quiere que vayan a comer? Igualito Grito Pedro Y todos se sientan a comer Pero, ¿y si usted quiere hablar con uno en particular, qué hace? Ah, pues en ese caso Lo llamo por su apellido Ey, 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 el pasito, el pasito, el pasito Dale, dale, dale Dale Mi amor, te prometo que no voy a salir a ningún lado Me voy a quedar en casita Ya, solo por estar bien contigo Ya, te amo mucho Chao Ay, no, Melisa ¿Qué te estás pasando? No, uy, pareces tonta No, 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 Melisa Tú no eres así No estoy loca, no Estoy loquísima Y sí Toxiquísima Pa' no joder Soy malísima Y pa' los celos Soy buenísima Bueno, aquí me encuentro con mi mami Y estábamos conversando algunas cositas Mami ¿Cuántos likes y te hago abuela? Dos mil Cacho, cacho No era eso, mami No te asustes Mi mami acolitando para ser la abuela No, no Era ¿Cuántos likes y me pinto el cabello de rojo? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes, mami? Doscientos likes Eso Me voy a pintar el pelo rojo Vamos a ver si llegamos Pero primero no, por favor Adivina dónde estoy Nino ¿Qué nino? Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve, que mueve, menea, chiqui Por favor No se enamoren de mí Soy casada Y mi marido Es egoísta No me deja tener novios Qué huevado A mí me deja en visto La persona que me gusta Y yo dejo en visto A la persona que yo le gusto Aquí vamos a sufrir todos Patrona Aunque esté lejos del rancho Para usted ¡Para usted la pa- ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bien es borracha ¿Cuál cucaracha, mami? Lo quiero a él Quiero dominarlo Hacerlo mío Aunque luego me aburra y me estorbe Y llegue a odiarlo ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo Porque me conozco Orgullo bien grande